Bella Chiao, Bella Chiao, Bella Chiao, Bella Chiao, la mattina, mi sol alzato Bueno, así escuchan ustedes como todos los miércoles después de la media hora Bella Chiao, que es la cortina que anuncia la llegada del micro de Coel Idiomas el centro de estudios lingüísticos, Coel Idiomas para el caso estamos en contacto con Nahuel Peralta ¿Cómo estás Nahuel? Buenos días, buen miércoles ¿Qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo están? Bien, ahí en la mesa todos los escuchas que nos están escuchando el día de hoy Los radioescuchas, como se acostumbraba a decir en otra época Exactamente, exactamente ¿De qué vamos a hablar hoy? El día de hoy vamos a hablar sobre el Giro de Italia El Giro de Italia es una carrera de bicicletas pero no es cualquier carrera de bicicleta es la carrera de bicicletas más importante de Italia ya que recorre, diría que no en su totalidad de Italia pero un gran porcentaje, casi diríamos tres cuartos de Italia está recorrido por este recorrido Son 3.520 kilómetros que se hacen ¿Sí? Pensando en las distancias italianas, las distancias europeas realmente es una gran carrera En importancia, a nivel, digamos, europeo, a nivel mundial es la segunda Viene primero la Tour de France luego viene el Giro de Italia y luego en tercer lugar viene la Vuelta de España Esta carrera se está realizando en este momento no sé si en este momento horario, ¿no? Pero sí, empezó el 11 de mayo y termina el 2 de junio 2 de junio, que no es cualquier fecha tampoco para Italia 2 de junio que es el Día de la República Italiana Así que, bueno, tiene diferentes etapas ¿Sí? Etapas que tienen que ver con velocidad ¿Sí? Etapas que tienen que ver con altura, con montaña Etapas que tienen que ver con media, media altura Pero lo importante, importante de esta carrera es, pasa no solamente por la cuestión, digamos, deportiva sino que también va pasando por la cuestión cultural, social que va mostrando este Giro de Italia Inicia en 1909 la primera carrera se corre es decir que ya estamos hablando de más de un centenar de carreras realizadas que en el único momento donde no se realizan son en el momento de las guerras de las grandes guerras la primera guerra mundial la segunda guerra mundial Claro Y lo organiza la Gacheta de los POR ¿Sí? No sé si han visto alguna vez el diario La Gacheta de los POR ¿De qué color es? Sí, sí ¿De qué color son las hojas? El color de las hojas es un color rosa Entonces, al ganador de esta carrera se le entrega la maria rosa ¿Sí? La famosa camiseta rosa ¿Y por qué esto? ¿Por qué esto? Tiene que ver con el color del diario Ah El diario es de color rosa Sí, se viene identificando hace mucho tiempo con el color rosa Entonces, como viene organizado por este diario La carrera El ganador se va a llevar Se lleva la maria rosa ¿Sí? Se entrega la maria rosa desde 1931 Es decir Después van surgiendo otros colores de remeras Porque las remeras son los que van representando A los líderes de cada etapa Aquel que ha ganado como líder general Aquel que ha ganado por cuestión de tiempo Aquel que ha superado más etapas Aquel joven estrella que surge Así que van surgiendo diferentes colores de remeras Que van representando diferentes premios Como decía, lo importante a nivel deportivo A nivel social La bicicleta en sí tiene una gran importancia Y ha tenido una gran importancia En la vida de los italianos ¿Sí? Como no solamente como instrumento de movimiento Sino como medio de transporte ¿No? Sino también como medio para la recreación Medio para el trabajo Bueno, uno lo ve en las películas italianas ¿No? En las vidas bellas En varias Por citar alguna Pero esta competencia El Giro de Italia En cuanto a nivel ¿Está igual o por arriba o por abajo del Tour de France? Está un poco Está Dice, dice Que está un poquito por debajo Pero solamente Por haber nacido después Claro Nada más que por eso Porque en cuanto Por una cuestión de antigüedad Digamos Claro Porque en cuanto a lo que se recorre En cuanto, digamos A la exigencia que tiene Realmente Podemos decir que Que están Muy bien Muy equiparados ¿No? Pero bueno En cuanto a antigüedad El Giro de Italia Es un poco más joven Por así decirlo Entonces esto hace que Este en segundo lugar A nivel mundial ¿Sí? Como dije Empezó en Bolonia El 11 de mayo Y va a terminar en Verona El 2 de junio Recorriendo 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 las regiones De Emilia-Romaña Recorriendo las regiones De Lemarque Abruzzo Molise Lazio Biemonte Milano Belto Recorren digamos Gran pero gran gran parte De Italia O sea que no solamente Es un evento de carácter deportivo Sino también cultural y turístico ¿No? Muy importante A nivel cultural y turístico Muy importante Por ejemplo Una de las etapas Porque esto se va corriendo Por etapas ¿No es cierto? Una de las etapas Termina en Vinci ¿Sí? Donde Termina en Vinci Por una cuestión De los 500 años De Leonardo Por ejemplo También Por ejemplo Va a pasar por la ciudad de Pesaro Para recordar Al compositor Rossini ¿Sí? Entonces No solamente No solamente Tiene un aspecto deportivo Sino que también va A un aspecto cultural A través de diversas Digamos De recordar A diferentes eventos Personas Por ejemplo En un momento Va a llegar a Lácula ¿Sí? Otra ciudad Para recordar Conmemorar Los 10 años Del terremoto Que asustó A la ciudad De Lácula Es un evento Muy muy grande Para Italia A nivel deportivo Dijimos Deportivo Cultural Y obviamente Que también Turístico ¿Sí? Interesantísimo Interesantísimo Repasamos Para aquellos Que quieran Contactarse Con Coelidiomas Para formar Parte De los cursos Para asistir A las actividades Que hacen Sí También recordarles Que este día sábado Va a estar comenzando El curso Para B1 Es decir Desde el cero Empezamos Desde el inicio Hasta llegar Al B1 Que comienza Ahora el sábado Este Primero Este sábado Ahora Y está terminando A fines De marzo Más o menos Son nueve meses De estudio Que se empieza Desde el cero Al B1 ¿Sí? Y se pueden comunicar Al 470 6802 También puede ser Por correo electrónico Coeli Arroba Fivertel Punto com Punto ar Por facebook Coeli idiomas O bien acercándose A mypux 778 Segundo 11 Interesantísimo Este curso Que vamos a empezar El sábado Está pensado Para la preparación Para los exámenes Internacionales Roma 3 Del cual somos sede Perfecto Nahuel Muchas gracias Como siempre Un saludo a todos Gran abrazo